En nuestra décima cuarta fiesta de Libro y la Cultura vamos a encontrar como cada año un montón de programación para todos los ciudadanos. Pero este año navegaremos por una plataforma en Carabó Norte y el Jardín Botánico. Encontraremos exposiciones, nuestros salones especiales, las muestras comerciales, editoriales, librerías y muchos, muchos invitados. Más de 400 actividades, invitados de 15 países y toda, toda la apuesta de Medellín Ciudad Electora.